Muchas gracias. De pronto pensamos que la distancia es una separación entre personas que se quieren, pero en el caso de la familia de Domingo, mejor conocido como Minguito, como le llaman todos los que lo quieren, es como la oportunidad del esfuerzo y el sacrificio de demostrarle su amor a Minguito para poderlo llevar a sus terapias en el centro de rehabilitación en Huehuetenango. Así que lógicamente no les queda cerca y todos los días se enfrentan eso, un esfuerzo y un sacrificio muy importante, ellos como familia unidos para sacar adelante a Minguito y darle una vida mejor con todo su amor, con todo su corazón. Vamos a conocerlos. Pues aquí está María y está Minguito y está Juan Diego. Y yo tengo que contarles que hace un rato que estábamos allí atrás esperando a salir y a venir aquí al escenario, Minguito no deja de sonreír un solo momento, está contento todo el tiempo, como agradecido con la vida, como muy feliz de estar vivo y de tener estos papás y ahorita le dio la emoción, ahorita le dio, pues así como yo creo que nos pasa a todos cuando nos ponen en la tele que nos dan nervios. Y ahí le da emoción, le da emoción ver a su mamá que es una guerrera, que hace un esfuerzo todo el tiempo, todos los días, todas las horas por estar con él, por llevarlo a sus terapias. María, muchas gracias por venir, muchas gracias Juan Diego por venir, muy buenas noches. Gracias por estar aquí y gracias por compartir con nosotros la historia del Minguito, el que yo veo que es, pues así como la luz de sus ojos de usted, María. ¿Cuántos de sus hijos se quedaron en varillas, María? Cuatro se quedó en varillas. Cuatro hijos. En total son diez hijos, usted tiene. Sí, diez hijos. Y yo, yo pienso como, yo tengo dos hijos y para mí los dos son muy importantes, para usted y para María sé que todos sus hijos son importantes, pero sé que este es un sacrificio que ustedes hacen por el Minguito. Sí, 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 sí. ¿Y qué le dicen sus otros hijos que se quedan en varillas? Porque más mi hijo, mejor anda ahí en hueve para curar a mi hermano, sí, así dice, aunque sea quedamos aquí solo, pero hay que, nosotros hay que aguantar, aunque sea estamos tristes, pero hay que aguantar, sí, así dice. Ellos los apoyan también a mi hermano, sí, sí, sí. Yo la veo María cargando a Minguito en su espalda y me parece usted una mujer más grande todavía de lo que es, porque María es chaparrita, pero vale por cien, vale por cien María, porque usted no deja un solo segundo a Minguito en el esfuerzo y el sacrificio a pesar de las dificultades, de la falta de dinero. Y yo le quiero preguntar, ¿cuánto usted cree que le han servido sus terapias a Minguito que le dan en Fundavien? Cada día, cada día, cada día, cada día cuando primero, cuando entramos a la Fundavien, me voy como lunes hasta viernes, pero de este año, de 2014, entonces ponieron como a turno, entonces ya solo tres días a la semana, de primero, pues, toda la semana que llevo a Minguito a la Fundavien. ¿Cuánto tiempo te tardas María en llegar de donde tú vives a Fundavien? Ah, caminando una hora, una hora. Cargando a Minguito en tu espalda. Y Juan Diego, ¿usted se tarda como siete u ocho horas en su viaje en el bus? Siete horas en el bus. Siete horas en el bus. Sí, siete horas. Y yo lo vi ahí en el reportaje que usted llega cansado. Sí, bien cansado. ¿Llega con sueño? Sí, pues, sueño y desmayada también, sueño por el bus. Pero eso usted lo hace por sus hijos y por el Minguito. Yo, toda mi familia, sí. Es como aquí en Huevo y Caso hay trabajo. Es un sacrificio de amor, diría yo. Sí, pues, sí, sí. Un esfuerzo que se hace por amor. Sí, así es. Y esos esfuerzos a veces cuestan menos, ¿verdad? Ah, cuesta, pues, pero ansiedos tienen que luchar. Pero cuestan menos porque son con amor. Sí, pues, sí, 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 cierto. María, usted, ¿qué es lo que sueña María para Minguito? ¿Qué más quieres tú para Minguito? Yo sé que va a caminar. Sí, va a caminar Minguito. Tú me decías hace rato que Minguito, y lo veíamos también en el reportaje, con su piecito. ¿Qué puede hacer con su pie? Ah, cuando con su pie, trabaja con su pie. ¿Por qué? Tiene que quitamos zapato, quitamos calcetín, y a todo nos pondemos su juguete, y de ahí empieza a agarrar su juguete con su dedito, su pie. También pinta. Y de ahí se pinta, se pinta con sus piecitos. Yo también sé que Minguito va a caminar muy pronto. Ah, sí. Y te va a ayudar para que tú no tengas que cargarlo, ¿verdad? Así es, así es. Porque tú, yo creo que tú lo quieres ver a él caminando, y tal vez usando sus manitas para escribir, para comer, ¿verdad? Primero Dios, después va a agarrar cosas, pues, porque ahora no se puede agarrar su comida, el juguete, nada. Solo su piecito ya camina, ya da pasito, pero su mano no puede agarrar nada. Yo diría, María, que sus manos todavía no, pero algún día muy pronto. Así es, así es, algún día. Y yo, yo creo, María, como yo le decía a tu esposo, que tu corazón también está muy contento, ¿verdad? Por ver lo que ha logrado Minguito hasta ahora. ¿Te sientes contenta? Sentimos contenta, sentimos contenta porque Minguito ya avanza más, ya avanza más. De primero, cuando venimos a la funda bien, nada camina, ni habla, y nadita no tiene fuerza. Puro abadito está el Minguito, pero gracias a Dios, durante cuatro años venimos a la funda bien, y ahora ya tiene fuerza, y ya habla, y ya escucha, y ya todo, ya quiere dar pasitos. Sí. Eso está, está maravilloso, María. Y yo quiero felicitarte y quiero apretar tu mano, te quiero decir que te admiro mucho, que no dejes de soñar, que no dejes de luchar para, para seguirle dando a tu niñito una mejor vida, como la que ya le estás dando. Gracias. Yo le quiero decir, Juan Diego, que felicidades por ser el padre que usted es. Gracias. Por ser el esposo que usted es. Gracias. A sus hijos que, pues no sé, tal vez no nos están viendo por la televisión, pero le quiero mandar a sus hijos un abrazo, de felicitaciones también, por el apoyo que le dan a Minguito. Gracias. Y yo te quiero felicitar a ti, Minguito, porque estás logrando muchas cosas, porque te veo contento, porque te veo muy agradecido con tus papás, que son lo más bonito que Dios te dio, lo más importante. Y sé que a ti también te da emoción, a mí también me da emoción, me da mucha emoción ver a esos papás que tienes y ese esfuerzo que tú haces. Y tú estás contento de estar aquí hoy, ¿verdad? ¿Sí o no? Él dice que sí, él dice que sí. Él está contento y a mí me queda decirle a usted que nos está viendo en la televisión, a ustedes que están aquí, me queda decirles que no podemos dejar solo a Minguito, ni a María, ni a Juan Diego, ni a sus hermanos, que este nivel de esfuerzo que ellos hacen todos los días, este sacrificio de amor, que probablemente sea menos difícil porque es de amor a un hijo, pero que no deja de ser exhaustivo, va a seguir sucediendo todos los días. Porque Minguito tiene una larga vida y Minguito tiene que caminar y Minguito tiene que aprender a usar sus manos, como es el sueño de María, como es el sueño de Juan Diego. Y no los podemos dejar solos, tenemos que acompañarlos a partir de hoy con un donativo, algo que suena tan sencillo para nosotros que podemos caminar, respirar, hablar, movernos naturalmente y que para Minguito es un esfuerzo constante, que para sus papás es un esfuerzo constante, un sacrificio que los lleva a hacer cosas de mucho, de mucho esfuerzo, caminar por muchas horas cargando a Minguito en su espalda, como lo hace María, viajar en el bus, como lo hace Juan Diego, mantener a todos sus hijos, separarlos de alguna manera para poder dedicarle su tiempo a Minguito. Esto me dice que es una familia tan fuerte, tan grande, como yo decía, probablemente María es chaparrita, pero es más alta y más grande que muchas personas que conozco. Yo les quiero agradecer por estar aquí, gracias a Minguito, gracias María, gracias Juan Diego y quiero agradecerle a usted, porque usted también le va a ayudar a Minguito, a que pueda seguir saliendo adelante y a que pueda tener una vida aún mucho mejor. Gracias por venir Minguito, muchas, muchas gracias. Y no los dejemos solos, hoy estamos con Minguito y estamos con cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias.